¿Qué pasó? Llevo cinco años con artritis y bebí del agua y me sanó. ¿Dolía? Me quitó todo el dolor, mis rodillas, mis manos. Tengo artritis. ¿Ahora no duele nada? Ahorita no me duele nada. Me sanó nada. Dios la bendiga. ¿Su nombre? Jesús Mendoza. ¿Con el agua qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y bebí del agua y se me ha quitado? ¿Ya puedo hacer? ¿Hacía cuánto tiempo? Quince años. ¿Ahora todo desapareció? Desapareció, gracias a Dios. Amén. Sanado. Dios la bendiga. ¿Su nombre? Dios ayúna. ¿O el agua qué pasó? ¿Se me quitó la hernia que tenía? Apenas me la detectaron el miércoles pasado. ¿Tocaba la sentía? Sí. ¿Busca la? ¿Ya no la... ¿Aprepa? ¿Era de qué tamaño, más o menos? Estaba así. ¿Y ahora desapareció? Sí. Amén. Sanada. Dios la bendiga. ¿Su nombre? Norma. ¿Qué pasó con el agua? Tomé el agua porque ayer vi el programa y por eso estoy aquí por primera vez. Tenía un quiste en el seno y desapareció. ¿Tocaba lo sentía? Sí. ¿Y ahora? Y cuando fui al baño que ya lo busqué, sentí que salió. Amén. Sanada. Dios la bendiga. ¿Su nombre? Gabi. ¿Qué pasó con el agua? Este, perseverando con el agua, yo tenía un lipoma aquí que me iban a operar, pero en la operación iba a haber facial, este, una cosa facial en la cara y, este, pues, estaba para el próximo mes la cirugía ya programada. ¿Ahorita llego, me hace una oración y desapareció? ¿Tomó de la agua? Tomando del agua, perseverando. ¿Tocó? ¿Tocó ahora? No, ya no. Ya no. ¿Ya no tiene que operar? No. Amén. Dios la bendiga. ¿Su nombre? A ver. ¿Qué pasó con el agua? Tenía un tumor aquí en mi vientre y hace cuatro meses y ahorita que bebía del agua y me hizo la oración del pastor y ya se me quitó. ¿Tocaba, lo sentía? Sí. ¿Era de qué tamaño, más o menos? Ya era de un limón. ¿Y ahora no desapareció? Ya no me duele. ¿Y desapareció? Sí, desapareció. Amén. Sanada. Dios la bendiga. Amén.